Hola chicos, hoy les voy a hacer un video sugerencia de Marielva, que es madres que han sufrido demasiado por hijos enfermos dentro de telenovelas. Estas madres que nos han dado escenas desgarradoras y que nos han hecho llorar y llorar delante de las pantallas viendo sus historias. Marielva, muchas gracias por tu idea y si ustedes quieren dejarme sugerencias al igual que ella, háganlo en los comentarios, en el mail o en el instagram que es jotamanu.díaz, que abajo les dejo el link para que aprovechen y vayan rápidamente a seguirme y por supuesto no dejen de suscribirse acá, denle click en suscribir y activen la campanita para que se enteren cada vez que suba un video nuevo. Empezamos con Mi Prima Ciela, donde Flor Núñez en su personaje de Jimena sufría horrores por la plasia medular que sufría su hija Ciela, interpretada por Monica Speer y como esa enfermedad va consumiendo su vida poco a poco. Es una chica muy muy joven pero la vida se le ve truncada con esta enfermedad. Aunque alcanza la felicidad, se casa, tiene hijos, esto hace que su vida también sea corte y cuando llega el fin nos destruimos totalmente al ver a Flor Núñez en su personaje de Jimena llorando horrores en la clínica cuando le dicen que Ciela ha fallecido. En Pecado de Amor, otra telenovela venezolana, una de las telenovelas venezolanas más largas de la historia de la televisión nacional. Acá Consuelo era interpretada por Amanda Gutiérrez y ella era la madre de Karina Rosa, quien sufre una enfermedad casi al final de la historia y agoniza durante muchísimos, muchísimos capítulos hasta llegar el final que es su muerte. Es una historia súper larga donde la protagonista sufrió un montón para que al final muriera y yo no vi la historia en su año de estreno pero sí escuché a mucha gente y leía a muchas personas que se quejaban de que después que pasaron tanto con la protagonista al final la veían morir y todo el sufrimiento que padecía Consuelo, interpretada por Amanda. En Cuando me enamoro, Inés Fonseca del Valle, interpretada por Olivia Bucio, también sufre muchísimo por una leucemia que padece Andresito, pero acá por suerte sí logra ganar la batalla contra la enfermedad. En la otra, Fátima Rubio de Salazar, interpretada por Macaria, acá ella también sufre mucho por Regina, su hija interpretada por Mónica Sánchez, quien no sabe que está al borde de la muerte, ella padece una enfermedad pero su madre y su padre nunca se lo dicen, ella se enamora de Álvaro y los padres quieren que Álvaro la haga feliz en esos últimos meses que le quedan de vida. En Vivan los Niños, esta historia infantil donde Andrea Legarreta hacía la inolvidable maestra Lupita, Pilar de Bravo, María Morena era la madre de Damián, el niño más travieso del colegio, quien llegó a tener leucemia pero después de mucho drama y de mucho dolor dentro de la trama, el niño logra curarse. En Las Tontas No Van al Cielo, Candy Morales, Jacqueline Bracamontes, su hijo Chava tuvo leucemia también, pero en este caso también logra salvarse por un trasplante de médula que le hace Patricio Valentino Lanús, quien era su padre, y de esta manera logra ganarle la batalla a la enfermedad y Candy no sigue sufriendo por la enfermedad del niño. Y creo que uno de los casos que más recordamos, o en mi caso yo más recuerdo, es el de Ana Cristina en Entre el Amor y el Odio, ella interpretada por Susana González cuando Juan Manuel, su hijo, muere de una enfermedad, pero antes también sufre muchísimo por esta enfermedad, aunque ese no era su hijo biológico para el momento de la muerte, ella no sabía que él no era su hijo, ya que lo había criado como suyo y lo amaba profundamente, pero en realidad su hijo biológico era el que tenía Frida, y Frida también sufre muchísimo al ver desde lejos como su hijo se va consumiendo y como muere, y ella no puede acercarse y no puede llorar libremente a su hijo porque ella está fingiendo que su verdadero hijo es el otro niño. Acá Susana González en su personaje, cuando están en el hospital y el niño fallece, ella se aferra al cadáver y no quiere soltar al cuerpecito del niño, es una escena muy muy fuerte y Susana González acá se lució completamente. ¿Recuerdan otros casos así súper dramáticos de madres que han sufrido muchísimo por sus hijos? Déjenlo acá en los comentarios y recuerden que si no les dejé imágenes de todas las escenas es por cuestión de derecho de autor, así que solo voy a intentar colocar las que puedo. Si no, ya saben que siempre les coloco imágenes para que podamos ilustrar un poco de lo que les estoy hablando. No olviden seguirme en Instagram que es jmanu.díaz y por supuesto suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita para que se enteren cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!